¿Cómo te llamas? Juan Pablo Juan Pablo, ¿cuántos años tienes? Diez años ¿Y te gusta ir a la escuela? Sí ¿Qué es lo que más te gusta? La hora de recreo La hora de recreo ¿Y qué otras cosas te gusta hacer? Estudiar matemática ¿Matemática te gusta? Y jugar Gracias Juan Pablo Gracias Juan Pablo